El gobierno español y francés acerca de, bueno, en el caso del gobierno español, por ejemplo, se le pide a la Organización Mundial de la Salud que deja de considerar, que va a hacer gestiones para que deje de considerar a las personas trans como enfermas mentales. Como ahí pongo, después de todas estas declaraciones, cabe, bueno, se abre toda una serie de vías, efectivamente, bueno, considerar una patologización biológica, una patologización, incluso a nivel del Catálogo Internacional de Enfermedades, de, bueno, patologización concreta de partes del cuerpo en base a qué partes del cuerpo se quieran cambiar y, bueno, ahí se abren como toda una serie de debates que igual nos podemos discutir en el debate, nunca mejor dicho, posterior, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de la patologización? Bueno, a nivel internacional nosotros exigimos una demanda de retirada del trastorno de identidad de género y también el trastorno de travestismo, porque, bueno, el trastorno de travestismo es aquel en el cual la persona, bueno, en este caso obtiene el placer sexual, obtiene una excitación por vestirse o por adoptar vestimentas o complementos que son considerados del otro género, pero pensamos que tiene una absoluta relación, o sea, las dos categorías están relacionadas, bueno, de una forma inmensa, porque al final de lo que estamos hablando es de la regulación del género en cuanto a unas claves que se consideran como normales y anormales, ¿no? Por otra parte, tenemos una propuesta que la tenemos que desarrollar, pero apuntaba en la línea de lo que decía el compañero, efectivamente, el CIE es un referente, el CIE asegura el tratamiento, la inclusión del tratamiento, en este caso en los sistemas tanto públicos como en los sistemas sanitarios de seguro privado, entonces, bueno, en realidad de lo que estaríamos hablando es, bueno, de dinero, estaríamos hablando de qué entra y qué no en los tratamientos, entonces, sí consideramos, hemos reflexionado que, desde luego, sí, en el actual sistema sanitario, en su funcionamiento, tiene sentido, una propuesta de mención no patologizante dentro del CIE, ¿no? Pero estamos en este momento desarrollando exactamente la propuesta. Nos encontramos con algunas complicaciones porque, bueno, hay un, en principio, donde mejor hemos visto que encaja el, bueno, el diagnóstico de transexualidad o transgenerismo sería en una parte, bueno, que está al final del CIE, ahora mismo no recuerdo los códigos, pero básicamente se habla de aquellas situaciones, aquellas condiciones proclives a ser tratadas por el, bueno, por, o sea, bueno, sanitariamente, pero en ningún caso son consideradas como enfermedades. Lo que pasa aquí es que, en este caso, en este apartado del que estoy hablando, el presupuesto económico, el dinero que se destina a esta categorización, pues es bastante bajo y, por ejemplo, el símil que se hace es como el tema del embarazo, ¿no? El embarazo no es algo patológico, pero ciertamente es verdad que, en cuanto hay un mínimo problema con el embarazo, sí que aparece en una versión patologizada dentro del CIE, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con algunas complicaciones a la hora de elegir, a la hora de lanzar una propuesta de clasificación no patologizante. Pero, bueno, estamos en ello, estamos trabajando y lanzaremos una propuesta, en este caso, a la Organización Mundial de la Salud. Y también tenemos, por último, la elaboración de unos estándares de cuidado para personas trans alternativa. El pasado domingo, de hecho, lanzamos una propuesta de tratamiento, o sea, una propuesta de estándares de cuidado para personas trans que fuera con una perspectiva no patologizante, una propuesta que incluya buenas prácticas y que en ningún caso esté basado en la evaluación y el control y el diagnóstico de los roles o de la expresión de género. Y, sin embargo, que sí esté basado en un modelo de consentimiento informado. Cuando hablo de un modelo de consentimiento informado, bueno, por ejemplo, en el caso de las unidades de trastorno de identidad de género del Estado español, sí que se habla de consentimiento informado, pero ese consentimiento informado es, bueno, un documento en el que la persona afirma que los tratamientos que va a recibir sabe cuáles son sus efectos secundarios, sabe cuáles son, cuáles pueden ser los resultados y cuáles no, pero, en todo caso, ese documento de consentimiento informado llega después de toda una evaluación en términos psiquiátricos del género. Entonces, precisamente por lo que abogamos es porque ese consentimiento informado esté en todo momento presente en el proceso y no solo en la firma de un documento. A nivel nacional, demandamos la despatologización de las leyes existentes en cuanto a identidad de género. En este caso estamos hablando de la Ley 3.2007, conocida como Ley de Identidad de Género. Aunque no es una ley integral de la Ley de Identidad de Género, pues solo incluye el cambio registral de los documentos oficiales. En todo caso, en esa ley queda fuera el tratamiento sanitario, la cobertura sanitaria y de qué forma se va a producir eso. Lo que sí hace esa ley es unir lo que podríamos considerar el sexo legal con cierto tipo de tratamientos o, bueno, obligaciones a nivel médico. De lo que estamos hablando es, por un lado, efectivamente, de ese diagnóstico de disforia de género, lo que se traduce en un diagnóstico en términos de trastorno mental, en términos psiquiátricos, y también un proceso obligatorio médico de dos años. El proceso médico que quizás puede parecer, en la ley aparece como algo, bueno, que es un proceso médico, aparece como algo difuso, en las unidades de trastorno de identidad de género se materializa en una hormonación coercionada o obligatoria de un mínimo de dos años. Desde luego, toda la gente coincidimos en que ese es el requisito que se pide detrás del proceso médico obligatorio de dos años. También consideramos que si se obliga a las personas a pasar por un proceso médico que incluya cambios físicos o corporales y, sin embargo, no se deja a esas personas cambiar sus documentos, pues estamos contribuyendo a una estigmatización mayor, a una violencia transfoba por parte de la sociedad mayor a esas personas. Y esos son los cambios que estamos pidiendo a nivel legal. También, bueno, una vez hecho el cambio, estamos hablando más a nivel español, pero desde luego pedimos la promulgación de leyes no patologizantes a nivel legal y de reconocimiento del género y o el nombre, y ponemos esto de y o porque en realidad la tercera demanda es la retirada de la mención de sexo en los documentos oficiales públicos por considerar que es una información que pertenece al ámbito íntimo y privado de las personas. Con esto no quiero decir que estemos hablando de que se destruyan todas las políticas de género, es decir, hay que tener una cuantificación, más o menos un referente sobre el género, sobre todas las políticas de igualdad que se hacen, pero en todo caso, en esos documentos que tenemos que enseñar día a día, pensamos que la aparición de la mención de sexo en esos documentos oficiales viola la intimidad de las personas y en este caso, si estamos hablando de un periodo de dos años en el que no te dejan cambiar los papeles, pues estamos hablando de una absoluta visibilización e indefensión sobre ataques que pueden suceder de una forma absolutamente cotidiana. Esto relacionado con las leyes de identidad de género y lo de I.O. cambio de nombre. I.O. cambio de nombre ponemos porque pensamos también, por ejemplo, en la ley de registro civil del Estado español, hay un apartado en el que se habla de que las personas no pueden tener un nombre que induzca error en cuanto a su sexo. Bueno, pensamos que eso entra en directo conflicto con el derecho de desarrollo personal que está incluido además en la Constitución Española. Yo, por ejemplo, que como ha dicho bien Lucas, me llamo Aizol, pues no puedo llamarme Aizol legalmente si decido cambiar mi mención de sexo en los documentos. Me parece que es un nombre con el que no tengo ningún problema, un nombre que lo digo públicamente, un nombre por el cual mi familia me ha tratado desde siempre, que no ha habido ningún tipo de violencia sentida por mí por ese nombre y en este caso lo que a mí se me va a obligar o se me obligaría si decidiera cambiarme la mención de sexo en los documentos oficiales es a renegar de un nombre porque el Estado decide que ese nombre no es adecuado para mí. En cuarto lugar, demandamos una cobertura pública de la salud, de los procesos de transición sanitarios sin requerimientos patologizantes. La elaboración de protocolos clínicos alternativos y la creación de referencias positivas para las personas trans. Hasta ahora el discurso que se ha oído es un discurso, como decimos nosotros, y nosotros, binario. Es decir, dicotomía hombre-mujer en unas claves muy concretas. Bicotomía también, no solo hombre-mujer, sino cuerpo-alma o cuerpo-mente en el que las personas trans nacen con una mente o un cerebro en un cuerpo que es una cárcel, que es equivocado. Bueno, respetando y por supuesto apoyando a todas las personas trans que queramos modificar en ciertas maneras nuestra corporalidad, nuestra expresión de género, con lo que no estamos de acuerdo es con ese discurso bastante perverso que además consideramos que la diferenciación cuerpo-alma tiene unos orígenes bastante judio-cristianos, por decirlo de manera simple. Y también huir del victimismo, es decir, todo esto de hemos nacido así, qué horror, qué mal. Bueno, la verdad es que cuando posicionamos la violencia fuera, cuando la posicionamos en claves de género, pero en claves de género, además en este caso concreto, siguiendo toda la genealogía y todo el conocimiento que proviene de la palabra género, pero del feminismo. A nosotros y a nosotras entiendo que este discurso que defendemos es un discurso también bastante joven y que hay una brecha generacional, pero desde luego el posicionamiento o la forma de colocarte y el posicionarte ante el mundo con esta perspectiva de género que defendemos, desde luego nos ha dado agencia y creo que es uno de los mayores valores de esta campaña que nos hemos unido y nos ha dado una agencia, una agencia de que no sigan hablando de nosotros y de que tengamos desde luego nuestra propia voz y para poder hablar de lo que otros antes, desde distintas disciplinas, han hablado de nosotros. Entonces, me parece que ese es el valor de huir del victimismo y de recuperar nuestra agencia. En cuanto a las acciones futuras, nos vamos a seguir movilizando en octubre hasta el 2013 y yo creo que hasta el 2014, desde luego que también, porque en todo caso lo que sí vemos es que si no hay posibilidad de modificar el DSM, si podemos incidir en el CIE, esto funciona de una forma bastante unidireccional. DSM, CIE, estándares de cuidado, es decir, la categorización y los conceptos que se utilizan funcionan de uno a otro. Entonces, en todo caso, si en el DSM no hay posibilidad de cambiar, vamos a incidir con el catálogo internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y en este caso, pues quizás se abra la brecha para que si hay un cambio ahí, si hay un cambio, una recolocación de las realidades trans dentro del CIE, en el DSM eso pueda cambiar también porque en este caso se estaría produciendo una incongruencia entre lo que dice un catálogo internacional y lo que dice otro. Además, bueno...